¿Qué es el seminario virtual que CLAXO está ofreciendo? Me gustaría invitarte a que participes y te inscribas en el seminario virtual que CLAXO está ofreciendo, que lleva por título Ética y conflictos socioambientales. No quiero decirte lo que ya sabes, que los temas de agua, que los temas de crisis energética, en general están provocando grandes desastres, grandes conflictos sociales y un profundo problema ético. La ética, como tú sabes, significa centralmente hacer lo que corresponde. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante este desafío del cambio climático que genera más pobreza, que genera más dificultades y que nos pone a los latinoamericanos en una situación de límite y de crisis? Escríbete en el curso y vamos a tratar de ver qué es lo que debemos hacer para enfrentar estos desafíos.